Zamba de mi esperanza Zamba de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Zamba a ti te canto Porque tu canto me llama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Estrella, tú que miraste Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo sé El tiempo que va a pasar Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño se va a pasar Y tu cariño se va a pasar Contigo, en el horizonte Contigo, en el horizonte Estrella, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo sé Yo sé Muchas gracias, bendiciones Chao